Todas esas plataformas que Daniel estaba hablando, imagínense, tenemos HubSpot, en el área de CRM tenemos Salesforce, bueno, es como una gama de cosas y a veces decimos, pero ¿qué vamos a hacer, no? En todo este ambiente. Entonces, yo no sé si se ve, ¿se ve bien ahí? ¿Puedes leer? Sí. Bueno, vale. Vamos. Entonces, básicamente, pues es una, es que estamos pasando por una etapa que estamos cambiando mucho y no hay como una buena definición, yo creo, de verdad, del cambio por el que estamos pasando. Hay como mucha gente haciendo pues muchas, asumiendo mucho. Para mí, de todo lo que yo he leído y todo lo que he experimentado, para mí esto lo más cercano es a cuando salió la luz eléctrica. Es lo que más para mí se acerca como una analogía en la historia, ¿no? Antes la gente iba, prendía los postes, iban afuera, los encendían y pasaban pues muchas cosas, ¿no? Y cuando vino, llegó la luz eléctrica, transformó.